No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Plan Perfecto. Soy la madre del comisario Jae-Hoon. Necesitamos un bote para esta noche. ¿Nos podría ayudar? Con gusto. Pero es para hoy, esta noche. Si lo pidió el comisario, lo haremos. Pronto seremos millonarios. Bienvenidos. Gracias. Un nuevo episodio de El Plan Perfecto. Hoy, solo por Canal de Drama.